¡Hola, florecillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nosotros estamos súper chachi y ruli, ¿no? ¡Pi, ruli! Porque nos vamos a nuestro viaje de fin de semana que me regaló Adri por mi cumpleaños. Para quien no haya visto el vlog de mi cumpleaños, en la cajita de información os lo dejo para que veáis qué me regaló. Y bueno, nos vamos a Valdepeñas, a un hotelito de cuatro estrellas súper cuco, ¿verdad? Y bueno, pues como sé que os gustan mucho los vlogs y me los pedís mucho, pues aquí os lo traemos. Así que si te interesa ver qué tal nuestro fin de semana, ¡quédate conmigo! ¡Y conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Has llegado Florecillas! Mira, os enseño un poquito la habitación. El baño, el baño con su bañita un espejo que me tienen aquí estupendo de la muerte para yo mirarme nuestras maletas que acabamos de llegar casa sola cotilleando y mirar que armario más estupendo me tienen aquí para poner mi Victoria's Secret y todo ¿has guardado dinero? sí, no sé qué dinero y la cama con la tele está muy chula lo que pasa que la terraza es cerrada no podemos ver no sabemos por qué bastante hola pues nada chicas ¿qué os contamos? que no sé qué vamos a hacer ahora ¿qué vamos a hacer? ¡ay! ¡qué gusto! vamos a descansar un poquito y luego bajaremos a cenar que tenemos hambre Adri ¿qué haces? con la luz me está poniendo los focos para grabar mirar ¿se ven? poco para grabar así que nada así que nada chicas ya os vamos contando y nos vamos viendo hola florecillas las uvas hola florecillas hola florecillas ¿qué tal? hola florecillas ¿dónde estamos? pues estamos en el bar nos llaman bar Sebastián bar Sebastián hola 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 el pollo que se ha comido el alba sin pavos el camarero que se ha llevado el plato de pollo venga alba ahora lo que hay que hacer por las florecillas y nada nos hemos salido del hotel y hemos venido aquí a este bar que el hombre es muy campechano y muy simpático una niña me observa vamos es que me da vergüenza chiquillo ¿me la tienes que poner yo o qué? claro venga cuéntanos Susala cuéntanos que luego vamos a comernos el postre por allí lejos hemos visto una tienda que tiene un estar y vamos a comernos un postre después de bar Sebastián así que ya os contaremos cuéntanos algo venga cuéntanos un chiste o algo vamos que comes las migas se ha equivocado con mi plato él come lasaña manchera y yo migas manchera mirad que ricas están buenísimas están buenísimas algo más que decirnos lo mejor que tú vamos a comer que está todo muy bueno ahora os enseñamos el segundo venga se ha quemado mírale me 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 Música Hola florecillas, ¿qué tal? Nos hemos bañado, como habéis podido ver, que hemos usado la bomba de las... Mira que pelas tenemos. Ay, se está súper a gusto aquí. Mirad, vamos a contárselo. Hemos tenido un altercado, nos han cambiado de habitación, ¿vale? Porque nos estábamos bañando y de repente hemos visto venga agua en el suelo, ¿verdad? Y es que estaba saliendo el agua del bote sinfónico. Mis pantalones mojados, mis calcetines mojados, mis pantalones... Y mis zapatillas. Y hemos tenido que cambiarnos de habitación, pero está súper chula. ¿Se la enseñamos? Esto es amor de YouTube, ¿eh? Preparados para ver una película en esta pantalla plana. Un cuadro de Da Vinci. Pero bueno, ¿qué es lo que tienes aquí? Hemos comprado unas tartas. Una tarta de oreo. Y otra de queso. Después de cenar. ¿Qué le vas a comer? Y nos las vamos a comer mientras vemos una peli de miedo. ¿Cuál vamos a ver? Espera a que llegue la noche. ¡Pero enseña la tele! Sí, ya he enseñado. Estamos de noche. ¡Ay, qué miedo! Florecillas, ¿qué tal? Ya nos hemos despertado. Mirad cómo tenemos todo. Somos unos... Bueno, tampoco está tan descolocado. Y bueno, pues nada. Me he arreglado. Me he aseado. Joder, me has asustado, Adri. Y... ¡Uh, qué sol! Y no me he maquillado porque me da pereza. Esta noche ya cuando salgamos a cenar me maquillaré un poquito. Y bueno, pues os cuento. Hoy, ahora mismo nos vamos a ir. Ya hemos desayunado. En el buffet del hotel, que eso nos entraba. Y ahora nos vamos a dar un paseo a conocer Valdepeñas. ¿No? ¿Casasolas? Sí. Y luego, ¿qué tenemos? Luego comeremos también. Y a las cuatro tenemos la horita del spa. Pero... Y el gimnasio. Y el gimnasio también. Vamos a ir un ratillo a hacer un poquito el tonto. Para que os ríais de nosotros. Y... ¿Qué iba a decir? Soy tan tonta que no he metido los bañadores. Así que o nos bañamos en pelotas en el spa... Sí. O buscamos uno. Así que nada. Ahora nos vemos, que os llevamos con nosotros a dar un paseo. Un besito. Chau. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno voy a cortar eso Y luego hemos pasado a un ¿Cómo se llamaba eso, Cari? Donde hemos entrado Que era como un chino gigante Un chino gigante Pero tenía un nombre Ay mi brazo Bueno, hemos entrado a un sitio Que era como un chino gigante Pero no era un chino chino Estaba cerca de una bolera De un cine Y bueno, mirad Que cosita más chula he cogido para la cocina Decidme que no Le voy a poner en la cocina Porque es súper cuco Y también que más hemos cogido Un quemador De estos así normal Para algunas Estas que Incienso de vainilla Que tenemos Y dos bolis Que me imagino Faltita para clase Así que bueno Ya hemos mercado Y nos vamos a ir ahora a comer No sabemos dónde A ver si os puedo grabar un poquito Que este vlog os quejaréis Que luego me decís No los hagas tan cortos No los hagas tan cortos Y entonces digo yo Bueno, pues voy a grabar Y estoy grabando Vamos, que poco más Y me grabo meando Así que nada Ahora mismo nos vamos a comer Y ya os contaremos Tengo malas noticias No te rías Soy lo más desgraciado Que ha pisado la tierra Valdepeñera ¿Por qué? Porque vengo de Urgencias ¿Qué sí? ¿Por qué sí? Urgencias 24 horas Mirad qué cara tengo Urgencias bizarras ¿Cari? Se ríen Pero yo no tengo gracia No tengo gracia Porque mirad He venido de comer Y os iba a grabar Pero es que me encontraba rarísima Llevo una semana Y hoy yo Y ahora va al gimnasio Provecho Sí, es verdad Lo puedo Pero estar abierto Claro Y mirad lo que tengo Tengo Infección del tracto urinario En sitio no especificado Y contractura lumbar bilateral Con limitación funcional A último grado Vamos, que tengo una contractura A la espalda P, P, R, V, V Negativo Incepción de orina Así de claro Estoy malísima Todo el día meando Y me duele todo Me duelen los riñones Me duele la espalda Me duele Me duele 15 euritos en medicina 15 euros Tres cosas Me han mandado buscapinas Me han mandado unos sobres Me han mandado ibuprofeno Y encima Me dicen Que como no soy de aquí Que no me dan receta Que cheques en todos lados Pero joder Me ha hecho daño ¿Sabes? Me ha dolido Porque 15 euros Alba María Lázaro Sánchez Y encima me han cambiado el nombre Alba María Lázaro Sánchez Que no Muy mal, eh Estoy muy disgusta Así que mirad Que cara tengo Me iba a maquillar Me iba a ondular mi pelo Me iba a poner Bonísima para ir a cenar Pero que estoy Faltal Que no me voy a maquillar Lo siento Porque me encuentro fatalísima Florecillas Pues nada No sé si yo grabaré Un ratillo la cena Y luego por la noche O... No sé Cómo voy a estar Se corta ¡Mira ahora! Has desenfocado Así que nada Os mandamos un besito Un besito Hola Florecillas ¿Qué tal? Yo estoy fatal No sé si he grabado la cena ni nada ¿Por qué te ríes? A mí es muy mal Me encuentro mala de la muerte Mala de la muerte No puedo hija mía No paro de mearme toda Así que nada Tengo bastante dolor en los riñones Y no puedo grabar Y no puedo grabar Hija mía ¿Por qué te ríes? Que me lo digas No Y nada Por eso no se ha grabado la cenilla Y eso Y ya He grabado poquito Porque estoy cansadísima Y bueno Pues ya mañana nos vamos Que presión Que presión Es que se pasa tan rápido Pero bueno Nos lo hemos pasado Genial 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 ¿Verdad? Y nos ha gustado mucho Vale Peñas Es muy bonito Y tiene cosas súper interesantes Y nada Pero es precioso Y tiene Tiendas así súper chulis Lo una de jabones Y muchas cosas culturales también ¿Por qué te ríes? Estoy mala ¿Sabes? Como para aguantar Esto ton día Que fea salgo Por Dios Yo creo que este es el vlog En el que más fea del mundo salgo Sin arreglarme nada ¿Verdad? Pero bueno Estamos en confianza Es que salgo Como un mano ¿No? Parejo un camionero Y nada Pues nos vamos a despedir Ya mañana os decimos adiós Desde nuestro Buga Venga Y adiós 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 florecillas Hola florecillas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros ya nos vamos De aquí Son las No sé si Un poco 7.47 de la mañana Y nos volvemos ya A Madrid Y encima a Madrid Así que bueno No estamos de muy bonito Yo no Por lo menos Pero bueno Que espero que os haya gustado el vlog Recuerda suscribirte al canal Si te ha gustado este u otro vídeo Y me van a ser súper feliz Además recuerda darle a like Si te ha gustado Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Mua Mua